Hola a través a todos yo soy Pablo y hoy les quiero mostrar cómo es el fin de semana de un estudiante promedio de medicina me levanto el viernes a las 7 de la mañana y es un día en el que no sé por qué no había clase entonces lo tenía que aprovechar para ponerme al día con las clases de la semana a las 8 y media me siento a estudiar y como estoy en bloque de ortopedia estamos llenos de anatomía y en esta clase habla de anatomía de las articulaciones como la articulación glenohumeral y su clasificación como en artrosis significa que es una superficie cóncava y la otra convexa que permite mucha movilidad más o menos a las 9 y media estudió la angiología de las extremidades su origen toda su irrigación principalmente de miembros inferiores y casi me cortó las venas en esta clase una hora después revisó las propiedades biomecánicas de los materiales que parecía más una clase de física que de cualquier otra cosa me ha rendido bastante la verdad son las 11 y ya sólo me faltan siete temitas pasadas las 11 repaso todo acerca de la acondroplasia o como se le dice comúnmente el enanismo en la clase de enfermedad sociomusculares de origen genético media hora después a las 11 y media estudió la semiología del aparato locomotor que en general se parece mucho el resto de la semiología que he visto solo que aquí hay que hacer especial énfasis en todo lo relacionado con el dolor como su localización y radiación el tipo de dolor si la intensidad es leve moderada o severa su duración y evolución el ritmo del dolor o sea que si nos duele solo cuando nos movemos o si en el reposo también la incapacidad que le pone este dolor al paciente todo esto nos puede direccionar hacia un diagnóstico u otro ya son las 12 entonces ya sólo falta media hora para terminar el bloque de cuatro horas que fue la meta para esta mañana creo que era gimnasio no sé pero por ahora me faltan sólo 5 4 4 temas a las 12 me rinde mucho y alcanzó a revisar dos clases en menos de media hora porque ya tenía más información de lo que creía primero vi la evaluación clínica del paciente contra un mosto muscular que básicamente fue una clase específica del examen físico en ortopedia toda la parte de la inspección de la palpación y función auscultación casi no porque rara vez se osculta un paciente en una consulta ortopédica luego vi rápidamente las imágenes diagnósticas de un paciente ortopédico que fue sencillo y por eso fue rápido ya terminé el otro tema y realmente sólo faltan 10 minutos entonces pues creo que ya voy a parar a la una salgo de mi casa con una transición una chimba y voy a recoger a mi primo le damos rápido al pechito de la espalda para tener un pomp bien bacano y bueno qué más en el baño y cuando vaya se me va a quedar un poco a mí y más bien esta hora a mí siempre me imagina que me lo confundo se lo juro sabes que estoy listo cuando usted me dice que hay primo que estoy listo y en el momento pa nada está malido rica ah rica 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 Carlos, ¿te llevo doble? Listo, sí, porque había una crua cero. Ojalá que no vaya a llover, pero es esta que se larga. Sí, ya más abajo estaba lloviendo. Sí, ya está lloviendo. Había acabado de salir Mateo. Sí. Con la novia. Con Gabriela. ¿Quién sabe por dónde iría? Pero ella sacó maleta. No lo veo ni raro. Ya fuimos del gimnasio, ya descansamos, ya nos bañamos, ya estamos listos otra vez para ponernos a estudiar. Me faltan revisar dos clases y ya después me voy a ir a ver el capítulo final de WandaVision. A las 3 y media estudió la clase de que nos dieron de manejo de las fracturas donde lo principal es cumplir con el ABCDE de cada paciente que llega a urgencias por trauma. El último tema que me quedaba era la patología de las artritis no inmunes y me acabé de dar cuenta que ya la había revisado, pero se me había olvidado. Entonces se podría decir que ya terminamos. Vamos a ver entonces WandaVision. Este semestre me tocó meter una lectiva que es requisito para graduarse, entonces todos mis amigos y yo nos pusimos de acuerdo para tenerla juntos y salirnos de eso este semestre y no tener que preocuparnos más adelante. Tener que poner in-text citations. Oigan, ya no entiendo por qué a la universidad no le gustaba, pero yo me pillé con la foto. Es por los artículos médicos que se hacen en Vancouver. La lectiva se llama El planeta en que vivimos, entonces ya se pueden imaginar de qué es. Bueno, les cuento. El plan para hoy es hacer una presentación de lumbalgia, o sea de dolor lumbar, porque el lunes tengo revisión de tema de esto, entonces hay que dejar esto listo y preparado desde hoy. Entonces me voy a poner un timer de dos horas para hacer la investigación y luego de otras dos horas para hacer la presentación. Entonces ojalá que pueda sacar esto en cuatro horitas, no creo. Pero vamos a intentar. Vamos a darle. Acá estoy revisando un artículo de UpToDate, que es una base de datos donde tiene las cosas más actualizadas. Me toca presentar acerca de cómo hacer un diagnóstico de lumbalgia. Entonces acá se pueden encontrar los algoritmos de práctica clínica buenísimos. Ya por fin terminé la investigación. Mi cara cuando dije que me iba a demorar dos horas. Comencé a las diez y media, casi cinco horas en solo la investigación. Pero entonces ahora vamos a darle a la presentación. En el Rosario toca hacer presentaciones casi que cada semana, desde primero hasta sexto. Entonces ya uno le coge el ritmo a hacer las presentaciones y pues no es tan demorado. Siete horas y cincuenta minutos de educación o lo que sea eso. Pensé que me iba a demorar cuatro horas. A la final fueron casi ocho, casi el doble. Pero vamos bien. Vamos bien. Porque ya terminamos el día de hoy. Y ahorita creo que vamos para Pereira, que tengo familia allá. Entonces de pronto los llevo, de pronto no. Ya nos vemos. Claro que todavía no soy capaz de grabar al frente de mi familia. Pero hablábamos, comimos y nos reímos. Pasamos bien bueno. Si se acuerdan del video de cómo estudiar efectivamente, saben entonces que hay que estudiar los flashcards todos los días para que sea efectivo. Entonces a las nueve y media más o menos que llegué, me puse a hacer eso. Terminamos. 82 flashcards en 28.66 minutos. Pa' mal, pa' mal. Está bien. Listo. Ahora si oficialmente terminamos el estudio del día. Creo que un poquito de YouTube y a dormir. Que mañana hay que estudiar AP. Pero no sé si tengo que hacer unas vueltas por la mañana. Vamos a ver. Entonces que descanse. Que yo estoy muerto la verdad ya. Chao. No les pasa que cuando no tienen que madrugar, es cuando más madrugan. Uy, qué rabia. Claramente tengo que aprovechar que es el único día que no tengo clase. Entonces hoy toca perder el tiempo un buen rato en Instagram o TikTok. Hoy el día sí ya es más relajado. Tengo que estudiar para atención primaria que tengo que hacer una consulta. O sea, la primera cosa que voy a hacer en toda la carrera. O ir a hacer consulta en un colegio en Bogotá. Entonces tengo que preparar bien porque la verdad es el cagado y el susto. La verdad es que no sé ni qué estudiar. A la final me puse a ver un video de una consulta pediátrica de crecimiento y desarrollo que es lo que tengo que hacer básicamente el martes. Este es un campeón. Aquí vamos a un representante. Estás pesando 16 kilos y medio. Ahora parate acá. Derecho. Derecho. Acá me distraigo un buen rato en dos partidos de fútbol porque hay que tener bien claras las prioridades en la vida. Y claramente el fútbol va primero. Bueno, entonces llego y voy a almorzar. Me encuentro ahí. Otra vez, como no tenía claro cómo estudiar para una consulta, me ganó la procrastinación y otra vez me secuestró TikTok. En medio de mi desespero de no saber qué estudiar me puse entonces a repasar las clases que nos dieron de esta materia, pero no es que haya servido de a mucho. Ya por fin terminamos todo lo de IEPI, toda la consulta, todo lo que tengo que saber yo creo que para la consulta del martes. Pues igualmente es más sencillo porque son niños de 6 a 8 años. Entonces no hay que hacerle todo el cuento del crecimiento y desarrollo que hay que hacerle a un niño en primera infancia que va a estar a los 5 años. Entonces yo creo que ya estamos ready, estamos listos para eso. No creo que haya sido tan difícil. Igualmente voy a estar con un amigo, vamos a estar los dos haciendo la consulta y la profesora va a estar rotando por los salones para mirar a ver cómo vamos. Entonces yo creo que todo bien, todo correcto. Ahorita ya terminé, son como las 3 y pico de la tarde. Fue pues en realidad más o menos productivo el día, fue más productivo ayer y el viernes. Pero, pero qué, pero vamos a hablar entonces donde mi novia y porque acaba de llegar de Bogotá, entonces vamos a visitarla que hace como 4 días no la veo. Entonces vamos a verla. Pero claro, primero tengo que estar presentable para poder verla y que no diga nada de la barba larga. Que por ti en el bosú? Porque me lo estoy dejando crecer como... Mmm, camino. Vengo acá a Unicentro porque necesito comprar ese adaptador para el Mac, pues para el computador. Como ya solo traen el USB tipo C, estoy jodido porque no le puedo, no le puedo meter absolutamente nada ni la SD de la cámara. Entonces es un proceso, es aditada. No le puedo meter USB, no le puedo meter nada. Entonces voy a mirar a ver si aquí la venden. Pero yo por qué creo que no. Bueno, les cuento que sí lo conseguí. Pensé que no lo iba a conseguir. Me costó... Es un riñón, medio hígado, menos mal se regenera. Pero bueno. Porque es que esa aditada la verdad sí está horrible. Me tocaba coger el computador de mi mamá, poner la SD ahí, luego pasarme los archivos por AirDrop como uno por uno porque eran muy pesados para pasarlos todos. Así sea menos mal. Digamos que fue una inversión. A que no déla tanto, digamos que fue una inversión. En este momento del fin de semana me di cuenta que deben haber varias horas de video que tendré que editar. Entonces también aprovecho y estreno el nuevo adaptador. Y sí, facilitó muchísimo todo el proceso de importar los archivos de la cámara al computador. Una hora y cuarenta y un minutos que me toca que editar. No sé cómo voy a hacer. Y todavía me faltan los que están en esa tarjeta. Como a las 10 de la noche me acuerdo que tengo que hacer un algoritmo de prácticas seguras basándome en una nueva resolución que sacó el Ministerio de Salud que tengo que entregar el martes en la consulta a la doctora. Hasta ya terminé ese algoritmo. La verdad ya terminé todo el fin de semana. Ya terminé todos los trabajos que tenía que hacer. Lo considero que fue bastante productivo. El viernes que no tuve clase, entre comillas, pero repasé todas las clases que tenía acumuladas. Entonces ya me puse al día y hice las flashcards de eso. Ayer el sábado hice la presentación que tengo que hacer para la revisión del primer martes. Y pues hoy estudié todo lo de IEPI para la consulta del martes. Y pues este algoritmo que estaba haciendo también es de eso. Entonces todo fue muy productivo. Ojalá la verdad les haya gustado, que les haya entretenido un rato, que les haya dado una idea de cómo es un fin de semana en la vida de un estudiante de medicina que realmente es ocupada, pero pues que también hay tiempo para hacer otras cosas. El video fue bastante duro por hacer. Ustedes vieron, solamente en una tarjeta tengo una hora y 40 minutos para editar. Tengo que recortar muchas cosas y pues en lo que tengo en esta otra tarjeta. Entonces ojalá le den apoyo, se suscriban, le den like y si quieren pues mucho más contenido de esto, creo que sobre todo esto es como vlogs, no sé, pues déjenmelo saber. Nos vemos en una semana y muchísimas, muchísimas gracias por verlo, de verdad. Chao. 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 Gracias.